En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El ayupón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Eras perdonada y alemando tu castigo Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedo decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa ¡Guay amigo Clemente! Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Dime que es mentira Dime que es mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, chiquitita Ay, no más amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Se encarecen de dinero Con amor nunca las compran La bienvenida de un preso La asignan La asignan los capataces ¿Qué? Y no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas, encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien, nunca les valde al respeto Ojalá y que me recuerde, cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido, de mis compañeros presos Puede convertirse en una malusión, el que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración, que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas, y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Una dice que somos unos inútiles Otras que la llevan nos queda muy grande No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que la llevan dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Que un hombre los engendró y ese es su padre Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que sí les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Con qué estoy gozando Cuando estoy herido Oeme de afición Amigo de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido ¿Qué dirán los de tu casa Cuando me miren tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborrachando Y andale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Pero hasta cuando Dejen tus padres Y andarte cuidando Y andale Música Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que te Toma la suerte O es que me Está llovinando Y andale Música Pero si vieras Tengo mi charco Y mi heraladera Y andale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba Floreando Y andale Me dice Que soy un necio Porque me ha Me emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y andale Pero que bella Paso las horas Paseando Boteas Y andale Música 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 Mi vida Te hubiera dado Música De verlo querido Así Música Mi vida Hubiera pasado Contento Y enamorado Viviendo Juntito A ti Música Los dos Fuéramos Dichosos Música Viviendo Nuestro Querer Música Pasando Siempre Amorosa Que se llenan Y de cosas Entre caricias Muy bien Música Pero yo No sé Pero yo No sé No puedo Entender No puedo Entender Te estuviste Entre mis brazos Y me niegas Tú quieres Música Pero yo No sé Pero yo No sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó Amor Música Amor Si tú la quisiste Música La debes Te perdonar Música Mejor es que vivas Triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Música Amor Amor con amor Ser paga Música Al mío le pagaron mal Música Regresa tu amor A mi alma No pierdas por Dios La calma Y vuelvas a comenzar Música Música Pero yo No sé Pero yo No sé No puedo Entender No puedo Entender Te estuviste Entre mis brazos Y me niegas Tú querés Música Pero yo No sé Pero yo No sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó Música Amigos He copiado Mis tristes torrenglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Música Se encuentran afligidos Navegan noche y día Porque le falta en dejar Desabor de a la libra Que un jardín lucido Teresa se perdió Música Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Música Porque le falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pacarillos Y te buscan por doquier Música Música Errante el pajarillo Que tanto han delirado Con las dulces arobas Que el viento arrebató Música Música Es la flor tan divina No es fuerte Está apresada Se encuentra algo marchita Y triste su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Música Por campos enjarse Por campos enjarse Lloran los pajarillos Yo mis palabras Mando a tu grata voluntad Música Música Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Dordelita y Adá Para todos los seguidores De la música Tampilana O Música Diciendo Hoy no Y es que te marcas O no quieres dejar Pero te juro Que no lo vas a lograr Porque te dije Muchas veces Que te amaba Que tú eras Mi todo Pero fue la intimidad Que no te creas De quien te diga Mere Más en tu caso Hoy se las creía Que mi chico y chavales Que sin ti no digo más Música Quiero quererte jamás Porque el amor No se me interesa Por lo que eres Un pedido Ya querí Y otro pedido Si te iré Que te quise Porque siempre Te deseo Pero quererte jamás Porque mi amor Y ya perdiste Tan lujer Y soy sincero Al hacer Te lo sé Que estoy agradecido Por tu noche De placer Que no te creas De quien te diga Que no te creas Y no te creas Y no te creas De quien te creas Que no te creas Quiero quererte jamás Porque el amor no se te interesa por lo que eres Más detendido ya que ni otro crees Si te diré que te quiero es porque siempre te recibes Quiero quererte jamás Porque mi morirá pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacer y te lo se ve Estoy agradecido porque no hay que despecer Y esto sí que sigue mi gente Para toda mi gente del campo de la mamá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el adiós Que tu cuerpo se seque Que el rey seque Se lo lleve el viento Y arriba, y arriba Clapo de como por Y por los cinco vecinos Amigos, amigos Muchas gracias a todos ustedes Recuerden que sus amigos Bertini y Lalo Les traen música para que se diviertan Gracias a Dios Y despede Dios A todos ustedes Si no Bertini y Lalo No podremos sentir Gracias a Dios Alguna melodía que de siempre escuchar Estamos para servirles La tragedia El pajarillo La tragedia El pajarillo La tragedia de Mertín Ese soy yo Mucho cariño para el presidente municipal Que está oyendo el tema de la tragedia De la familia y Lalo Y vamos a borrullar la música Mi gente Para todos ustedes Para todos los seguidores Para todos los fan técnicos Que esta noche nos acompaña Haciendo lo posible Que para que Mertín y Lalo Se diga Mucho cariño Inicie La tragedia De La tragedia de Mertín La tragedia de Mertín La tragedia de Mertín La tragedia de Mertín ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 bonne drying. pause musica y cantadores ¿Vamos a ? o o a o a No crees que yo te olvido No crees que yo te olvido Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y machitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y machitos vamos a tener Música Soy coteño de nación, me gusta bailar la cuña, leeré el corazón y no me ganarán ninguna Y no te va a nacionar mi pueblo donde nací, y no te va a nacionar mi pueblo donde nací, y no te va a nacionar mi pueblo donde nací, y no te va a nacionar mi pueblo donde nací, Música Pinotea Nacional, mi pueblo, donde he nacido Pinotea Nacional, mi pueblo, donde he nacido De Checosalo wir con toditos los amigos De Checosalo wir con toditos los amigos Con toditos los amigos Con toditos los amigos El combination Es Costa Chica y el nacional Es Costa Chica y el nacional Es Costa Chica y el nacional Y esto va para todos los infieles Me sentí decepcionado Poca cosa y desgraciado Cuando enojada me dijo Lárgate Bertín de aquí Vienes cuando se te antoja Trae las marcas de otras viejas Llegas cansado y molesto Poco traes para cumplir Al principio no creía Eso que estaba escuchando Porque siempre me he creído Un señor Juan Tamanay Me llevé lo indispensable Mi guitarra por delante En mi carro color blanco Me fui derecho a un hotel Me dolió mucho el desprecio Decidí acabar con todo Lo que desde hace algún tiempo Con esfuerzos construí Con el alma hecha a pedazos Me aleje de mi familia Solo a mi madre Inesita Le contaba a mi sufrir Viejita perdóname Tal vez ya no lo vuelva a hacer No me gustan las mentiras Por eso les manifiesto Que en ningún momento Quise lastimar a mi mujer Fue un descuido de mi parte Lo que me pasó ese día Mi carro trae cinco espejos Y de ninguno me acordé Es imposible y difícil Poder ser fiel y sincero Este mundo está repleto De pecados y maldad Por ahí dicen las mujeres Que el casado es más sabroso Hay jovencitas que buscan A los mayores de edad De los pies a la cabeza Me alegré aquella mañana Cuando el celular me dijo Vuelve a la casa a ver ti Con la cola entre las patas Regresé con mi familia No se me quita la maña Sigo siendo un malandrín AudioJungle 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 Audio Jumbo 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!